¿Sabes qué es la comunicación? Es el concepto vinculado al coaching que vamos a definir hoy. La comunicación es la transmisión de informaciones por medio del lenguaje, los signos, los símbolos y el comportamiento. Puede ser direccional, lo cual significa que el diálogo concluye en un punto distinto del que sirvió de comienzo, como ocurre en las negociaciones, las terapias o las ventas que se orientan hacia un resultado. Pásate ahora por la sección de comentarios y cuéntame algún otro ejemplo que se te ocurra a ti de comunicación direccional. Si te ha resultado interesante esta definición, haz clic en me gusta y compártela en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Es tu sueño dedicarte profesionalmente al coaching? Matrículate en nuestro curso de iniciación profesional al coaching en 30kcoaching.com barra quiero ser coach. Prepárate para la profesión que cambiará tu vida. ¡Suscríbete al canal!